¿Por qué no levantas las manos arriba en esta tarde? Toda la mano arriba, toda la mano arriba en esta tarde Vamos a seguir cantando en esta tarde, mis hermanos No bajes sus manos, no bajes sus manos Sigue gozando, siga adorando al Señor en esta tarde, mis hermanos Si usted viene, hermanos Quiere que usted va a recibir grandes bendiciones en esta tarde Y al Señor, tócame, Señor, ¡Aleluya! Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Y nuevas fuerzas, Tú me darás, Señor ¡Venga! ¡Otra vez con las manos! Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, mis cargas se van ¡Venga! Si le dan fuerza, Tú me darás Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El fuego! Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Esa unción que me hace cantar Todo es posible Todo es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir ¡Venga! 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 Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir ¡Venga! Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir ¡Venga! Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir ¡Venga! Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Mis cargas se van De más fuerzas tú me darás Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Está un cielo que me hace cantar Todo es posible Todo es posible Cuando levanto mis manos De más fuerzas tú me darás ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dale buenos aplausos en esta tarde hermanos Amén Gracias hermanos Gracias En la noche continuamos Con más cantos Así que agradecemos el tiempo